Gracias. 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 Hello, Natalie. Gracias. Jose. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? 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 ¿Cómo está hoy? No lo he escuchado bien ¿Cómo se encuentra hoy? Pues muy bien, gracias a Dios Excelente, ¿cómo le fue este fin de semana? Pues en el trabajo siempre ¿Trabajando mucho? Sí, estamos ahorita tocando trabajar ya fines de semana adentro ¡Oh my goodness! Esto está más pesado, ¿ya? Sí, sí A fines de semana ya toca trabajar Sábado y domingo adentro ¿Y qué día descansa? Ahorita estamos de lunes a miércoles descansando Ok Lunes y miércoles descansa, ok ¿Y los días que trabaja? ¿Trabaja cuántas horas? Pues son 13 horas de noche Está pesado De 6 de la tarde A 7 de la mañana Y no duermes Todas las noches trabajar Sí Son por 5 noches Digamos 5 días 5 noches de corrida 13 horas Bueno Por eso es que trabajan solo así 3 días y 3 descansos Sí, cabrón O sea, trabajamos 5 noches Y descansamos 3 días Sí, que está pesado Sí, un poco pesado Pero es rotativo Sí, rotativo Trabajamos 5 noches Y después vamos 5 días Ya Ok ¿Y cuál le gusta más a usted? ¿Trabaja en la noche o en el día? Pues Mejor en el día Sí, ¿verdad? Es pesado De velo Sí, sí Aunque duerma uno En el día No se puede Si trabaja en la noche Y duerma uno en el día Siempre se siente cansado Sí, sí Sí, a veces Más que estas calorones Casi uno No puede dormir uno En el día Y ahí no está En la compañía Si está ventilado Sí, sí Está ventilado y todo Pero siempre Está serio esto Siempre, ¿verdad? Y cuénteme Cómo está yendo con el inglés Ahí vamos a ver qué aprendemos No está costando Pero Sí Más algo Pero yo le he visto Que ha mejorado un poquito Sí Ajá Sí, gracias Sí, estamos mejorando Poco a poco Esto es Esto es Lleva su tiempo Es un proceso Que poco a poco Uno va Asimilando las cosas Y aprendiendo cosas nuevas Y practicándolas Poniéndolas en práctica Todo lo que uno va aprendiendo Pero poco a poco Ajá Sí, ahí vamos Sí, imagínense Para aprender el español Los tres días Van este Seguido de clases ¿Verdad? Hoy sí Llevamos los tres días de clases Sí Vamos a tener el lunes La última La tenemos No sé si el 24 ¿Verdad? Sí Tenemos lunes Martes Y miércoles Tenemos las Las clases Y La última semana Sí, nos toca El 24 Parece que tienen El calendario Ustedes ¿Verdad? ¿O no? Sí, ahí lo han mandado Al grupo Sí, ajá Entonces Ese es el calendario En el que Vamos nosotros Por ese calendario Es que vamos Continuando El curso Ajá Sí, entonces Dice El calendario Que Terminamos Nosotros Sí, estas son Tres semanas Tres días Ajá 15 Hoy tenemos 15, ¿no? Sí, correcto 15 16 Mañana Y el 17 Ese día Es que terminamos Ah, es que Nosotros teníamos Una clase atrasada Ah, sí, es cierto Es cierto, sí Entonces Terminaríamos Hasta el próximo lunes Nos quedaría Porque la primera Que teníamos Nosotros Era El El Quiero ver Sí Tenemos esa clase Déjenme decirle Con exactitud La clase Que nos falta Porque la cancelamos Solo vimos Una Una hora Sí, sí Solo una hora Ajá Sí Voy a ver Si van a conectar Los compañeros Ok Excelente Porque Como están desvelados Sí, eso es lo que pasa Estaba pensando Están desveladitas Ajá Les va a enviar Un mensaje Ya les envié Un mensaje Yo en el WhatsApp Sí, ya les mandé A algunos compañeros Ahí que Ya les avisé yo Pero A ver Sí, ahorita De estar Es lo mejor Sí, sí Pero Ojalá se conecten Sí, para Para no Puedes poner La clase A través Ajá Este Teacher Y digamos El inglés Estados Unidos Con el de Digamos Inglaterra Es diferente Es diferente Es diferente En el sentido De que Lo pronunciamos De diferente forma Y Acentuamos más Las letras En el británico Que en En el inglés Norteamericano Por ejemplo Nosotros podemos decir I don't know En En inglés Norteamericano Pero en el inglés Británico Tenemos que decir I don't know Sí Esas Esas son las diferencias Del inglés Británico Y El norteamericano Que Acentuamos más Las palabras Sí Entonces El último día De clase Lo vamos a tener El 23 Que es martes 23 ¿Verdad? Sí Ajá Es el día martes De la otra semana Ajá Ahí es donde Tenemos eso Eh Vamos a terminar Ahí es donde Vamos a hacer El examen final Y El último ejercicio De la unidad 4 5 Sí Entonces Hoy vamos Hoy y mañana Vamos a A trabajar En la unidad 4 Y el 17 Y el 23 En la unidad 5 Sí Ya Así terminando ¿Verdad? Sí Correcto Sí Hello Eric ¿Cómo estás? Bien Gracias Tiche Con sueño Dígame Con sueño Acabamos Van de despertar Pero al menos Desperto a tiempo ¿Verdad? Cabal Ok Esto se está contando José Que ahorita van De noche Sí Sí Hoy salimos De pelado Ya mañana Vamos a estar bien Pero ya mañana Más o menos Estamos Primeramente Dios que sí Sí Y el miércoles Ya mejor Mejor todavía Correcto Excelente José Cruz Leipa Buenas tardes Good afternoon Good afternoon José Good afternoon Teacher ¿Cómo están? Bueno diríamos Good morning ¿Verdad? Así es Para ustedes Para ustedes Es good morning Ok Muy good Excelente Ok Vamos a comenzar la clase Con ustedes Gracias por conectarse Y esperemos que Nos vaya bien Esta clase Que vamos a aprender Muchas cosas Vamos a aprender Hoy vamos a aprender Vocabulario Que usamos nosotros Ya sea en el work O para leisure time Leisure time Es tiempo Así De Que tenemos nosotros Para divertirnos Por ejemplo Veo que Eric Tiene una Jersey Jersey De De Fútbol ¿Verdad? Es como Cuando vamos a jugar Fútbol Eso sería como Leisure time Close José Cruz También tiene una jersey Sería como Leisure time Ya para Para work Ya usamos como Lo que yo tengo Shirt Long Sleeve O Short Sleeve Usamos eso O también podemos usar Tie Podemos usar una tie Para eso O podemos usar Suit Suit Que son Sacos También Podemos usar ¿Qué más podemos usar? Pantalones Dress Dress Pants Dress pants Son los pantalones De vestir Y tenemos Los jeans Entonces eso es Lo que vamos a A trabajar También vamos a Trabajar en En las Oraciones Haciendo preguntas Y como Generamos nosotros Las preguntas Usando el verbo To be Eso es lo que Tenemos que hacer Para hoy Entonces Vamos a comenzar Con una lectura O no lectura Vamos a comenzar Con el vocabulario Que vamos a Aprender hoy Sí Y es acerca De close Primero Vamos a Déjenme Antes de esto Déjenme Enseñarle Algo De Lo Las palabras Que vamos a estar usando Y cómo se pronuncia Por ejemplo Esta palabra Close Eso quiere decir Ropa Sí Ropa Pero cuando ya hablamos De la ropa En general Decimos Close Bien Y esta Se Se produce así Close 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 Y esto quiere decir Ropa Ropa Así Cualquier ropa ¿Verdad? Close Close Eso es lo que Vamos a Aprender Hoy en día Acerca de Close Ok Déjenme Ponerle El El vocabulario Para que Aprendamos La pronunciación De cada Close Y aquí Tenemos El audio Pero vamos a Hoy Lo vamos a Solo vamos A ver El audio Si Lo pueden ver ya Sí Entonces Tenemos En el lado Derecho En el Right side Aquí tenemos Algo que Dice Close Close For Work Close For Work Y aquí Dice Close For Leisure Esta palabra L E I S U R E Se pronuncia Leisure 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 Es pasatiempo Y aquí Tenemos Close For Work Ropa De Trabajo Esto sería De Trabajo Ropa De Trabajo Y ropa Esta sería ropa Para pasatiempos Dentro de la Close For Work Tenemos El Suit Que es Todo Todo esto Sería Traje Pero si lo vamos a decir Por pieza Por pieza Entonces Ya Los dividimos De El Coat Que está aquí abajo Que es Diríamos Coat Luego Los Shoes Esto Le decimos Nosotros Dress Shoes Dress Es de vestir Zapatos De vestir Entonces A este Shoes Le agregaríamos Nosotros El Dress Y diríamos Dress Shoes Luego Tenemos La Tie Esta que Se inscribe T T I I La Tenemos Como Tie Hi David Good morning David Yes Hello Esto la pronunciamos Como Tie Tie Se escribe T I E T I Y decimos Tie Y la de adentro La camisa blanca Decimos Shirt Shirt La La pronunciamos Nosotros Como una E Shirt No Shirt Se dice Shirt Y luego El saco El saco Nos Le decimos Jacket Como una Chumpa Nosotros Al jacket Le decimos Chumpa Y aquí Al Este Al saco Se le llama Jacket ¿Ya? Y El belt Belt Sería El cincho ¿Verdad? Eso sería Para Trabajo Así Una forma Formal De trabajo Y luego Dentro El vestido Dress El clothes For work Clothes For work Ropa Para Trabajar De la mujer Tenemos La Scarf Scarf Es una Bufanda Sí Eso sería Una Scarf Y luego Tenemos La Blouse Que la Blouse Sería Abajo Del jacket Sí Esta Se le llama Jacket Igual que El hombre Y el de adentro De la mujer No se le llama Shirt Sino que se le dice Blouse ¿Bien? Blouse Y luego La falda Que Que sería Una Skirt Skirt También se pronunciaría Como E La I Se pronunciaría Como E Sería Skirt Y Los zapatos De tacón alto Que le Llamamos High Hills High Hills Hill Es carcañal Sí Y high Es alto Entonces si lo queremos traducir Si lo queremos traducir nosotros Diríamos Altos carcañales ¿Verdad? Pero no decimos así Sino que decimos Tacón alto Tacón alto En inglés se dice High heels ¿Ya? Ok Y tenemos Esto Que es como Para Contra La lluvia Nosotros le llamamos Capa ¿Verdad? Pero en inglés se llama Rain Coat Rain Coat Como es Algo Que es Para la lluvia O sea Que me sirve para protegerme La lluvia Y el vestido Se le llama Dress Dress ¿Ya? Dress Dress Sería el vestido Ok Entonces vamos a A practicar Las palabras Vamos a ver David Por favor Léame Los Close for Works Del hombre Close for Work Shirt 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 Tie Tie Belt Belt Jacket Jacket No Alcanzó Este Los zapatos No me acuerdo Como que dijo Estos serían Dress Shoes Dress Shoes Es como que Dijera un dress Un vestido Y los shoes Dress Shoes Dress Shoes Y Scott ¿Qué es? Coat Ah Coat Coat Y este sería Coat Ok Muy bien José López Teva Sí, correcto Este T-shirt Dígame Este Y el traje completo De pronuncia Suit 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 Sí Es que se escribe S-U-I-T-E-V-A Suit Yes Ajá Suit Suit S-U-I-T Suit Suit Yeah Suit Ok Vamos a ver José López Me puede leer por favor Los clothes for work Para el men Cheers Cheers No canso ver muy bien Casi no se ven Las Las fotografías Ajá No, las letras Las fotos Sí, las letras Casi no se Ok Jacket 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 Sí Coat 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 Dress 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 Shoes Dress Dress Shoes Dress Y aquí Estas Pants Pants Yes Ajá Y el saco Jacket Jacket Y el El cincho Belt Belt Very good Y la corbata Tie Tie No la distingo Tie Ese quiere Tie 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 Ajá Y la camisa Shirt ¿Verdad? Shirt 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 Ah, muy bien Very good Ok, José Cruz Yes Ok Me toca su turno ¿Por dónde empiezo? Ya, empecemos por aquí Por la camisa La camisa Blanca Shirt Shirt Ajá La corbata Tie Tie El cincho Belt El saco Jacket Jacket El pantalón Pants Pants El abrigo Coat 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 Y los zapatos Zapatos De vestir Ok Very good Excelente Ok Entonces Si se fija Aquí tenemos Un bracket Que nos indica Que el jacket Junto con el pantalón Ya no se llama Ya separados Ya pierden su nombre Y se llama Suit Y le decimos Suit Suit Ya ese es el traje Ya no es el jacket Y el pants Separados Ya es el traje Se le dice Suit Ok Entonces el traje Es Suit Ahora A la mujer Vamos a la parte De la mujer Tenemos alguien más Aquí que nos ayude Si tenemos Eric Eric Le toca La lectura Vamos a ver Eric Empecemos por la camisa Shirt Muy bien Corbata Tie Muy bien Fincho Belt Belt Muy bien Saco Jacket Jacket Muy bien Y abrigo Coat 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 Y pantalones Pants Y zapatos de vestir Dress shoes Dress shoes Y saco entero Suit 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 No Solo Suit Suit Así Suit Yes Very good Ahora vamos a la parte De la Dama David ¿Cómo se dice Blusa Blusa Blouse 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 Bien ¿Cómo se dice Bufanda? Scarf 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 Muy bien Y falda Y falda Shirt Skirt Skirt Muy bien Y zapatos de mujer High blend High heels High heels High heels Esos son tapatos de tacón High heels ¿Y vestido? Dress Dress Ah, dress Yes ¿Y capa? Para la lluvia Raincoat Raincoat Very good Raincoat Ok José López Gracias David José López Blusa Blouse 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 Yes Bufanda Scarf Muy bien Falda Skirt Muy bien Zapatos de tacón Alto High High heels High heels High heels Yes ¿Y vestido? Dress Dress Y capa Para la lluvia Raincoat Diga Raincoat 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 Yes Very good José Cruz Thank you José Blouse Blouse Bufanda Scout Falda Skirts Skirt Skirts 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 Muy bien Skirts Zapatos de tacón Alto High heels High heels Very good Vestido Dress Muy bien Y capa Raincoat 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 Para la lluvia ¿Verdad? Very good Eric Ernesto Blusa Blusa Blouse 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 Bufanda Skirt 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 Muy bien Con la F al final Skirt 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 Muy bien Y falda Skirt Skirt Y zapatos De tacón alto High heels Very good High heels Y vestido Dress Dress Muy bien Y capa Raincoat 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 Very good Excelente Entonces Esos son Ropa Para el trabajo Clothes For Work Ahí vamos a ver Los clothes For leisure Son diferentes ¿Verdad? Porque si llego a trabajar así Me corren Llevo en shorts Y todo eso Me corren ¿Verdad? Ok Vamos a ver En el lado de la mujer Entonces estos se llaman Clothes For leisure Tenemos el gorro Que nosotros le llamamos gorro En inglés se llama Hat Hat El suéter Se le dice Sweater Sweater O suéter Yes En los guantes Le decimos Gloves Gloves El pantalón Le decimos Jeans Y las botas Serían Boots Sí Entonces tenemos Hat Sweater Gloves Jeans Y boots Eso sería Clothes For leisure En el lado del hombre Tenemos La gorra Que nosotros le decimos Gorra En inglés se dice Cap Cap Como tapadera A la tapadera De una Gaseosa O una cosa Eso se le llama Cap 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 A la gorra Y cap Se le dice La tapadera También O sea Un tapón A la camisa Esta A la camisa De vestir Se dice Shirt Pero A la A la camiseta Se le dice T-shirt Se le agrega La T Y la Shirt T-shirt Luego tenemos Los shorts Si es diferente De shirt 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 Esta sería Shorts Y esta sería Shirt T-shirt Shirts Asegúrese Asegúrese que hace Esa O Para shorts Ya No voy a decir shorts Como decimos en español ¿Verdad? Shorts No Es shorts Es oats Shorts Y luego tenemos Los calcetines Son Socks 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 Y luego A los Tenis Les decimos Sneakers ¿Sí? Acuérdense que este es un lenguaje Británico Entonces Ellos a los tenis Que nosotros decimos tenis Ellos les llaman Sneakers ¿Ok? Y luego tenemos Para ir a dormirnos Que son Pajamas 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 Ya Le llaman esto Y Trajes de baño Se les llama Swim Suit Swim Suit Los trajes de baño ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este vocabulario? ¿No? Ok Vamos a empezar con David David ¿Cómo se dice gorro? Hat 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 Yeah Hat Ese es un gorro Hat ¿Ok? ¿Cómo se dice Guantes? Gloves 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 Yes Gloves Very good ¿Cómo se dice Suéter? Suéter Yeah Suéter O suéter ¿Verdad? En vez de la T Ponemos una R ahí Suéter Suéter Muy bien Suéter O suéter Como dijo usted David Las dos pronunciaciones Son correctas Y aceptables Suéter O suéter Suéter Ajá ¿Y cómo le decimos A los blue jeans? Jeans Jeans ¿Y a las botas? Meat Boots Muy bien ¿Y a las pijamas? Pajamas Pajamas ¿Y a los trajes de baño? Swim Sack No Como dijimos aquí El suit Swimsuit 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 Very good Excelente ¿Y gorra? ¿Cómo decimos gorra? Cap Cap Yes ¿Y camiseta? T-shirt Very good ¿Y pantalones cortos? Short Very good ¿Calcetas? ¿Calcetines? Tocks Socks Socks Very good Con la S Socks Socks Muy bien ¿Y tenis? Snickers Snickers Very good Excelente Good job José Cruz ¿Cómo se dice El gorro? Hat 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 Con la T al final Con la T al final Hat Hat Very good Suéter 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 Very good Guantes Gloves Muy bien Botas Boot Yes Pantalones Jeans 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 Ok ¿Y las pijamas? Pijamas Very good ¿Traje de baño? Es Es Winsuit Swim Swim Suit Suit Swim Suit Swim Suit ¿Cómo se dice gorra? Cap Cap Camiseta T-shirt 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 Very good Pantalones cortos Shores Shores Very good Calcetines Socks Muy bien Y Zapatos tenis Sneaker Very good Excelente Good job José Gorro Hat Muy bien Suéter Suéter Muy bien Guantes Gloves 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 No gloves Gloves Con la V Gloves Gloves Ok Botas Boots Boots ¿Cómo se dice botas? Boots Muy bien Pijamas Pijamas Very good ¿Traje de baño? Swimsuit Swimsuit Very good ¿Gorra? Cap Cap Camiseta T-shirt T-shirt Very good ¿Y pantalones cortos? Shores 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 Very good ¿Calcetines? Socks Socks Muy bien ¿Y zapatos? Tenis Sneakers Sneakers Very good Excelente Eric Ernesto Corro Hat Very good Suéter Suéter Muy bien Pantalón de lona Jeans Jeans Botas Botas Boots Boots Very good Pijamas Pijamas Pajamas 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 ¿Traje de baño? Hi everyone Swimsuit Swimsuit ¿Gorra? Corra Cap Cap Very good ¿Y camiseta? T-shirt T-shirt Very good ¿Y pantalones cortos? Short Short Very good ¿Y calceta? ¿Calcetines? Socks Socks Muy bien ¿Y tenis? Nike Sneakers 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 Very good Excelente Ok Hello Herbert ¿Cómo está? Ya Despertando Ok Very good Excelente Estamos haciendo una lectura Estamos aprendiendo acerca de Ropa para el trabajo Que se dice Clothes For work Y Clothes For leisure Clothes For leisure Son ropa que usamos nosotros Para Divertirnos Para cosas De diversión ¿Verdad? Que no son de trabajo Estamos aprendiendo Los nombres Las pronunciaciones De cada una de ellas Y que son Cada una de ellas ¿Verdad? Entonces Vamos a tener A David Zelaya Que nos lea Todas estas Todas estas ropas Los clothes Para que pueda escuchar Y Después vamos a A Cruz Que nos lea todo eso Y por último Lo va a leer este Ok Herber Ok David Hoy vamos a leer Todas estas cosas Ya Todos De una sola vez Si de una sola vez Para que Herber Ya vea Como se Se pronuncia Como se dice Y que es Entonces usted va a decir Va a decir Como yo iba diciendo Va a decir Camisa de vestir Shirt Corbata Tie Podría ampliar Un poquito más La imagen Si Si eso Estaba tratando De hacer Pero También La visual Ya no da También Bueno Voy a tratar La manera Pero me voy a ver Si lo podemos hacer Aquí Si le cambiamos Si Puede poner la imagen Le voy a tomar Una captura Y Y voy a Emplear La captura Ok Permítanme Vamos a ver Si Lo inumeraban Vamos a ver ¿Aquí sí? Ahí sí Sí Ya Ya La Sería Me escuchan Sí Sería ropa Para Para trabajo Sería Clothes For work Camisa Shirt Corbata Tie Pincho Cinturón Bird Saco Jacket Pantalón De vestir Pants Muy bien Sería Saco El abrigo El abrigo El abrigo El abrigo Ah abrigo Coat Zapatos de vestir Dress Very good Dress shoes Y todo el traje Suat Muy bien Sería impermeable Raincoat 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 Y para la dama Sería Blues Blouse Blouse ¿Qué es blouse? Blouse es La blusa Muy bien Bufanda Skirt Scarf Scarf Falda Shirt No Skirt Skirt Perdón Zapatos de tacón Sería Highlands High heels High heels Y sería Esto sería Impermeable Para damas Sería Raincoat Dress 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 Ese es el vestido Ahora Sería ropa informal Sería Sí Se dice Clothes for leisure Clothes for leisure Sería La gorra cap La camiseta Que nosotros Decimos T-shirt Muy bien Pantalones cortos Shorts Calcetines O calcetas Socks Muy bien Tenis O zapatos deportivos Snickers Sneakers Snickers Para la dama Sería El gorro Sería Hand Hat Hat O fondo Con la pronunciación Con manos Sería Hand Hand Yes Es Hat 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 Suéter O Suéter Jeans O Nosotros Llamamos Blue Jeans Sí Guantes Gloves Y botas Boots Boots Muy bien Para dormir Serían Pajamas Y para baño En compra y mujer En general Sería Swimsuit Swimsuit Very good Excelente Good job Good job David Ahora vamos a ver Si Eric Yes Podemos superarlo Eric Todo Todo Sí Y lo va a ir Diciendo Que es lo que Quiere decir ¿Verdad? Así como lo hizo David Va a ir La La camisa Sheer No Empieza por Clothes for work Y esas son Ah Clothes for work ¿Qué es eso? Son Ropa de vestir Ropa de vestir Ropa para el trabajo Para el trabajo Uh-huh Camisa Sheer Uh-huh Por bata Tie Uh-huh Saco Verde ¿Saco? Ah no El cincho Cincho Ajá La chaqueta Chagat Muy bien Pantalón de vestir Pants Muy bien El abrigo El abrigo Sería Colt Uh-huh Zapatos de vestir Dress Shoes Dress Shoes Muy bien ¿Y cómo se llama Todo el Completo El saco? Todo completo Se llama Suit Muy bien Suit Muy bien Ahora vamos con el de dama Ok El de dama sería la blusa Blues Blouse Blouse Bufanda Scarf Muy bien Scarf Falda Skirt Skirt Ajá Zapatos Tacón alto High Heard Muy bien Perfecto El La El impermeable Sería Raincoat 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 Yes Raincoat Vendido Dress Dress Muy bien Ahora vamos con Claude Ford Leiser 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 Muy bien Que sería Ropa Informal Ropa De diversión Correcto Sí Bueno Comenzando con El gorro Hat Ajá El Suéter Suéter Ajá Guantes Gloves Ajá Lo que nosotros Llamamos El pantalón De Lona Jeans Muy bien Las botas Boat Boats Boat Boats La gorra Cap Cap Ajá La camiseta T-shirt Muy bien Lo que es el Short Short Shorts Ajá Y Calcetines Sots Muy bien Y Tenis Snickers Snickers Muy bien Y ahora Vamos con Lo que es para dormir Pajamas Pajamas Muy bien Y Traje de baño Swinsuit Muy bien Excelente Excelente Good job My goodness Muy bien Vamos a ver José Cruz Gracias Thank you Ok Primero sería Clocks for work Muy bien Este La camisa sería Cheers Shirt Ajá La corbata sería Tie Ajá Ajá La El sitio sería Burl Muy bien Eh La chaqueta sería Jacket Ajá El pantalón sería Pounce Ajá El abrigo Coax 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 Ajá Los zapatos de vestir Dress Shure Dress shoes Dress shoe Ajá Este Ahora vamos con la de dama Ajá La blusa sería Blouse 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 Ajá La bufanda Skirt Muy bien La falda Skirt Skirt Ajá Skirt Este Los zapatos High High heels High heels High heels Ajá El vestido sería Dress Muy bien El impremiable El impremiable Ride cap Rain coat Rain coat Ajá Ajá Ahora sería Clothes for Leisure 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 Ajá El gorro de la señorita Hab Hat Hats Hats El suéter sería Sweater Muy bien O suéter Ajá Los guantes serían Gloves Ajá Gloves El pantalón de lona Jeans Ajá Las botas Boots 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 Ajá En el caballero La gorra sería Cat Cat Muy bien La camiseta T-shirt 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 Shirt Shirt Ajá T-shirt Los pantalones cortos Shorts Shorts Ajá Shorts Los calcetines Socks Socks Los tenis Snickers Muy bien La Para dormir Las pajamas Muy bien Traje de baño Swimsuit 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 Yes Entonces Es Se dice igual Como el traje entero Suit Nada más que esta Como es para Para bañarse Se dice Swimsuit Traje para nadar Ok Very good Good job Excelente Thank you José López Comenzamos con Con lo que es Este La camisa es Empezamos con la categoría Verdad Clothes For work Y dice Que tipo De ropa Esa Bueno Clothes for work Camisa Cheers Clothes for work Para que es esa ropa Ropa para trabajo Very good Ajá Muy bien Cheers Shirt Ajá Tide Pero váyanme Diciéndome Que es Shirt Ese digamos Es la 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 Camisa Camisa Sí Ajá Eh Tai es Como Digamos La La bufanda No No Tai Está Está dando Aquí el nombre ¿Verdad? Ah Sí Ajá Tai Ajá El cincho Bells Y Tai ¿Qué es Tai? Es la corbata Corbata Muy bien Jackers Jackets Coat 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 ¿Qué es el coat? Ese es este El abrigo El abrigo Ajá Sí Coat El abrigo Zapatos De shoes Eh Zapatos De vestir Ajá Shoes Eh Dijimos que poníamos el dress Con el shoes Dress shoes Dress shoes Ajá Eh Digamos este Raincoats Raincoat Raincoat Esa es como Un abrigo Hoy seguimos con lo que es La 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 dama ¿Verdad? Sí Correcto Es eh La camisa O sea Blouse 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 ¿Qué es una blouse? Esa es la blusa La blusa Correcto Sí Scarves 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 Diga Scarves Ajá Y eso ¿Qué sería? Digamos Lo que es la La bufanda La bufanda Sí Scarves Ok Skirts La falda Skirt Yeah Skirt La falda Correcto Y zapatos De tacones Este High heels High heels Very good Y vestido Dress Muy bien Seguimos con la Clothes For leisure Clothes For leisure 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 El gorro Es hats Y que es Clothes For leisure Es este Digamos Ropa informal Ropa Correcto Ropa informal Ajá Hats El gorro Muy bien Suéter Y jeans Pantalón De lona Pantalón informal Pantalón de lona Glows Lo guantes Y gloves La bota La bota es boots Muy bien Y payamas Muy bien Seguimos con Caballero Es la La gorra Es cap Muy bien Cap Camisa T-shirt T-shirt Muy bien Shorts Shorts Ajá Calcetina de socks Muy bien Socks Ajá Swimsuit Es traje de baño Muy bien Excelente José Ahora tengo Germán Escobar Y Herbera Guión ¿Quién quiere Decirlo? Hello Germán Yo lo voy a Ok ¿Está bien? La parte Close for work Close for work Sí Es el ropa De trabajo Ok Shirt Sería la La corbata La shirt No No La shirt Ajá Shirt Es la camisa De vestir La camisa Ah ok La corbata Sería Tie Tie Correcto Sí Belt Belt Sería El cincho Belt El cincho Ok Jacket Jacket Ajá Ajá Era otra Saco Ok La parte de arriba Del saco La parte de arriba Ah Se dice Jacket Jacket Ajá Jacket Pants Pantalón Los pantalones Pants Pantalón La parte de abajo Del saco Pants Las dos partes Se les llama Suit Suit Ah Ajá Ok Suit Coat Coat ¿Qué es coat? Abrigo Abrigo Correcto Shoes Los zapatos Y le ponemos El vestido Dress Shoes La parte de abajo ¿Cómo se pronunciaría eso? Raincoat Así Raincoat Sí Raincoat Ok La otra fase Dress Muy bien El vestido Sí Correcto La parte de arriba De la mujer Blouse 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 La blusa La blusa Correcto Blouse Blouse Scarf La parte de la bufanda La bufanda Correcto Skirt 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 La parte Valde Correcto La parte de los zapatos High heels High heels High heels Ok Sí, high heels Very good Lo otro sería Clothes For Leisure 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 El gorro Head Yes La bufanda La parte Como que suéter Creo que estoy ahí Suéter Sí Sweater 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 Ok De ahí Glows Gloves 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 Ok Jeans 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 Sí El pantalón De lona Boots Lona Jeans Lona Boots Sí, ajá Pantalón de lona Se dice jeans Pantalón de lona Jeans Ok Boots Se llaman las botas Correcto Sí Esa parte De la pijama ¿Cómo se pronuncia Pajamas Pajamas Ah, pajamas Ropa de baño Swim Soot Swits Swim Soot Swim Soot Swim Soot Ok Parte de la gorra La parte de la gorra Cap Cap Ajá Cap La camisa T-shirt 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 Ok El short sería Shorts Shorts Yes Shorts Socks Y Snickers 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 Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Good job German Ok Ahora Con Mr. Guión Bueno La parte de La ropa de trabajo Que sería Clothes for work La camisa de vestir La camisa de vestir sería Shirt Shirt La corbata Tie El reloj El reloj No hay reloj ahí Es Es el cincho Ah el cincho Belt Belt Ajá El saco Sería Jacket Muy bien El pantalón de vestir Sería Pants Y ambos serían Shirt Muy bien El abrigo O saco Sería Coat Coat Muy bien Los zapatos serían De vestir Serían Shirt Y le ponemos Dress Shoes Dress Shirt Ok El Sería la pijama ¿Verdad? No No Eso sería Para La capa La capa Ajá Sería Raincoat Raincoat Si rain es lluvia Y coat es abrigo Entonces sería Abrigo de lluvia Es lo que nosotros Le llamamos capa Ah ok Raincoat Raincoat Ok Y el vestido sería Dress Muy bien De ahí la señorita La blusa La La blusa sería Blouse Ajá Eh La La bufanda sería Scarf Muy bien La blusa sería Skirt Muy bien Los zapatos De tracón serían High heels High heels High heels Heels Yes De ahí con la ropa informal Que sería Clothes For leisure Muy bien Sería El gorro sería Hat Ajá Ajá Los guantes Sería gloves Ajá Ajá El gym El pantalón de lona Sería gyms Ajá Las botas serían Boats 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 Ajá La ropa La ropa para Sería Pijamas 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 Ajá De ahí con La ropa informal Para hombres Sería La gorra Cap Ajá Cap La camisa sería T-shirt 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 El Bueno el short Sería Shorts Shorts Los calcetines Serían socks Ajá Los zapatos Serían sneakers Muy bien Y la ropa para Baño Swimsuit Swimsuit Yes Swimsuit Very good Excelente Good job Todos Lo pudimos leer Todos Excelente Buen trabajo Y ahora ya sabemos Qué es cada cosa En español E inglés Ya tenemos dos Cassettes Vamos a pasar Lista Y nos vamos a tomar Un break Y regresamos En diez minutos Es que Just a second Just a second Celaya quiere Celaya quiere Ahorita en medio Se te escucha Celaya Sí Sí Teacher ¿Me escucha? Sí, la escucho Corríjame si me equivoco Estoy viendo Estoy viendo He notado De que Casi en todas Las palabras Que terminan En T Casi Es la Al final De la De la palabra De la vestimenta Hay que generar Hay que generar Hay que generar Bastante fuerza En la T Para que se distinga Sí Ajá Y la T El sonido de ella Se hace Poniendo la punta De la lengua Atrás de los dientes De arriba Y como un Tic Toc Tic 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 Y casi siempre Se omite Casi siempre Se omite La 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 vocal Que lo antecede Sí Ajá Casi Ya Por ejemplo Esa Esa es la palabra Que se omite La La I Y se le da Bastante fuerza A la Teba Sí Correcto Ok Muy bien Excelente Ok Entonces Vamos a Pasar lista Y Cuando vaya Contestando Ya se puede tomar Su break Y regresamos A las Four A las Cuatro Dieciocho Y ¿No está? O Claro Yeah Adonai Aldo Adonai No está Byron Wilfredo No está Christian Vladimir No está David Arnoldo Russell Ok Thank you David Ya se puede Su break Edwin Alfredo Thank you so much Edwin No Eric Ernesto Hi Hello Freddy Romeo Ya se puede Ir a su break Freddy Romeo No Ok Herman Armando Present Thank you Herman Para tomar su break Israel Abdias No Herbert Aristides Present Thank you Thank you Ya puede tomar su break Jonathan Edgardo José Cruz Gracias Thank you Puede tomar su break José Edgardo Ok Y tenemos José El lindo Gracias Thank you Toma su break Y tenemos Julio Edgar Catherine No Mario David No Y tenemos Mirna Yesenia Tampoco Rafael Edgardo No Y tenemos Wilson Ernesto Jonathan Alexi Ok Enjoy Your Break Thank you Thank you Gracias. 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 Ya aprendimos a clothes for leisure and clothes for work. Ya vimos la diferencia entre un hat y un cap. Sí. La diferencia entre un shirt y una t-shirt. Vimos la diferencia entre un pants y un pants y un shorts. Vimos que las dos piezas se llaman suit y traje para baño. También tiene esa misma palabra suit, pero es swim suit. Ya vimos que tacón, zapatos de tacón alto se dice high heels, ya, eh, que bufanda se dice scarf, ya, y que la camisa de la mujer se llama blouse, ya, y también vimos que hay diferentes tipos de zapatos, sneakers y dress shoes, ya, que ya tenemos ese vocabulario. Dice, ahora vamos a leer algo acerca de, 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 de una persona que lleva su ropa a la lavadora y la mete en la lavadora y luego, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que meten ropa en la lavadora y es blanca y sale roja? O mete, mete una camisa amarilla y le sale rosadita y es color rosa. ¿Cuánto les ha pasado? O sea, a mí me ha pasado eso, ya. Digo, uy, ¿y esta camisa dónde salió? ¿Es la tuya? ¿Cómo? Sí, era, 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 era dentro de color y hoy salió. Entonces, ropa que se destiñe, ¿verdad? A esta persona le pasa lo mismo también. Se mete ropa con la que destiñe y le sale de otro color. Entonces, vamos a aprender el vocabulario de, eh, de, acerca de qué es un desastre, ¿verdad? Eh, eh, me avisan ya cuando puedan ver, visualizar el, el video. Ahí se ve. Ya. Ok, very good. Entonces, tenemos a la conversación y la conversación dice, it's a disaster. Ya, un desastre, ¿verdad? Es un desastre. Y, eh, es, la conversación es between Pat and Julie. Y Pat es la que comienza a hablar y Julie es la que está un poco, eh, enojada, ¿ya? Entonces, eh, dice así, great, our clothes are dry, ¿ya? Perfecto, excelente, nuestras ropas están secas. Where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? ¿Sí? Puede ser que blouse es una de los, eh, vocabularios que aprendimos. What color is it? Le dice la otra persona, ¿verdad? Le dice Julie. Y le dice Pat. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Aquí está una blusa celeste. ¿Es tuya? Y era blanca y le salió celeste. No, it's not mine. No, no es mía. Wait, it is mine. Espérate, sí, es mía. Mira, it's a disaster. Es un desastre, dice. Oh, no. All our clothes are light blue. Oh, no. Todas estas ropas son celestes. Here's the problem. Aquí está el problema, le dice Pat. It's this new blue jeans. Sí, los pantalones, los blue jeans, ¿verdad? Que destiñen los azules, ¿sí? Whose jeans are they? ¿De quién son estos pantalones de lona? Ah, they're mine. Sorry. Oh, ellos son míos. Lo siento. Entonces, ya, ese fue el problema, ¿verdad? Que él metieron la ropa con blue jeans y eso no es buena idea. Usualmente cuando metemos ropa con blue jeans sale de otro color. Si es negro, sale negra la ropa, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta del vocabulario que estamos usando ahí? ¿Alguna palabra que quiere que le vuelva a repetir la pronunciación? El último dice, el último dice Julie. Ajá. Who's dated? Oh, ¿a qué? Ah. Sí. Esta, ah. Esta, ah, es una expresión, ah, es una expresión, ah, they're mine, sorry, yeah, esa es una contracción, they are, mine es el posesivo, entonces, they're mine, sorry, ok, entonces, sería, ah, they're mine, sorry, ok, ok, ¿alguna otra? Ok. ¿Estamos bien? Ok, entonces, vamos a tener a, a José Cruz con José López, los dos José, 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 eh, ahí está. Ok. Ya, José Cruz y José López, eh, José Cruz va a ser Pat y José López va a ser Julie, ok. Ok. Ok, este, great. 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 Our clothes, our clothes, our clothes are dry. Yeah, our clothes are dry. I, our clothes are dry. Muy bien. Where is my, where is my name, blouse? Blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? Mm-hmm. Y le contesta a José López. What colors? It's heat. Yes, what color is it? It's white. It's white, very good. Here's, 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 is like, a light blue clothes. Mm-hmm. It's heat, yours. Very good. no he's not my why wait it is my is a disaster yeah ok oh no oh no how your clothes are light blue light blue yes here's here's the problem his his these new blue jeans was was whose whose jeans are they very good they are they are they are they nice sorry okay um they're mine sorry very good excellent good job okay ahora jose cruz va a ser julie y jose lopez va a ser pet ok great great our clothes are dry dry where is my new blues blouse new blouse what color is it fix white hers allies here's here's allies blue blouse is is you no he's not mine white weight is way it is mine it disaster it's a disaster oh no our clothes are light blue yes hair here's here's they problems it this new blues jeans was whose what jeans are they uh uh they're mine sorry they're mine sorry yeah pay me the blouse pay me la blusa okay ahora vamos a ir a herbert aguillon y german escobar comienzo si por favor dice great our clothes are drying where is my new blue blouse what color is it it is wine here is a light here 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 is a light blue blouse blouse is it yours no it is no mine mine it is mine it is a disaster yeah oh oh no no our clothes are light blue here's the problem it is this new blue jeans how's jeans are they whose whose jeans are they oh they are mine sorry oh they're mine sorry okay very good now is Julie in German spat great our clothes are right where is my new blouse what color it is what color is it what color is it it is white here's a light blue blouse is it yours no it is mine wait it is mine it is disaster oh no our clouds are light blue there's deployment yes here is the problem it is this new blue jeans there my sorry whose jeans are they le faltó who jeans are they who con j who who jeans who jeans are they whose jeans are they whose jeans are they they are mine sorry yeah they're mine sorry okay very good excelente good job good job ahora vamos a tener David y Eric Ernesto our clothes are day where are my new blues yeah great our clothes are dry where are where is my new blouse great our clothes are dry where where is my new blouse where is my new blouse great our clothes are dry where where is my new blouse what color is it it is white earth a light blue blouse it is yours is it yours is it yours it is yours is it yours it is it yours no it's not mine why it's mine it is a disaster oh no all clothes are light blue okay here here is the problem it is this new blue jeans blues jeans are they 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 are my soul very good they are mine sorry yeah okay very good now let's let's david is julie and eric is pant wait where clothes are dry where is my new blood what what color is what color is it what color is it yeah is dry there is light blue blouse is yours it is yours it is here is a light blue blouse is it yours here a light blue blouse it is yours no it's not nay why it is nay it's a disaster oh no our clothes are light blue here's the problem it is this new blue jeans what jeans are they oh they're mine sorry oh they're mine sorry yes very good excelente good job ok entonces eso es la lectura que teníamos ya lo leímos todos estamos siendo expuestos al tipo de lectura y vocabulario pronunciación y fluidez articulación y la forma como usted está expresando expresión ok hoy vamos a ver un poco de gramática porque necesitamos hacer gramática para el ejercicio que tenemos que hacer en la plataforma y para eso vamos a hacer vamos a hacer algo que ya vimos pero lo hemos visto de otra de otro punto de vista con el verbo to be si el verbo to be dijimos que era eso querías querías decir ser o estar eso es el verbo to be entonces lo vamos a a a estudiar este ser o estar lo vamos a estudiar para cómo formalizar preguntas con él y cómo formalizar repuestas cortas con él el verbo cero estar dijimos que el verbo cero estar el verbo to be tenía tres tres formas tenía el am el are y el es esas tres formas quieren decir ser o estar también ya por ejemplo si yo digo i am esto quiere decir yo soy o yo estoy si yo digo i am antonio en este caso quiere decir yo soy antonio y si yo lo quiero representar como yo estoy diría i am happy si ahí diría yo estoy feliz el mismo verbo quiere decir dos cosas verdad yo soy y yo estoy entonces en el caso de are lo podemos usar como you 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 are my you are my friend si en este caso diría tú eres mi amigo si ahí lo estoy usando como eres verdad you are my friend tú eres mi amigo y así quiero decir tú estás feliz diría you are happy ahí ya no el are el mismo are no quiere decir eres sino que estás you are happy tú estás feliz y el es quiere decir también lo mismo por ejemplo podemos decir german german is our friend ya ahí decimos german es nuestro amigo entonces el verbo es quiere decir es ahí y si quiero decir como está diría german german is happy ahí ya no quiere decir es sino que está german está feliz entonces esas son las tres formas del verbo to be es am el are y el es que son las formas que vamos a estar usando nosotros para hacer nuestras oraciones el am el are y el es esas son las tres formas que vamos a estar usando para crear nuestras oraciones sí entonces para hacer una pregunta por ejemplo eh para decir soy yo antonio en el caso este sería en este caso sería yo soy antonio ¿verdad? antonio y aquí eh diría yo estoy feliz feliz sí en el caso de you sería tú sería tú eres mi amigo eres mi amigo y en el caso de you are sería tú estás feliz tú estás feliz en el caso de de german 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 es nuestro amigo nuestro amigo y en el caso de que german está feliz diríamos german está feliz sí se fija el verbo quiere decir es o está soy o estoy eres o estás el mismo verbo lo usamos para las dos formas por eso se llama ser o estar verbo de ser o estar es uno de los verbos más irregulares en en inglés sí entonces para hacer una pregunta nosotros usamos el verbo el verbo to be pero lo ponemos al principio en este caso de i am antonio dice yo soy antonio para decir soy yo antonio vean lo que hacemos es cambiamos el verbo al principio entonces decimos am am i antonio y le pongo el le pongo el signo de pregunta question mark se ve que es lo que hice pase el verbo al principio am i antonio y la contestación sería yes you are si tú eres o si en el caso de que sea negativa sería no le ponemos la coma you are not no tú no eres si am am antonio yes you are o am antonio no you are not si estamos viendo ahí estamos bien ahí ok lo vamos al hilo ok en el caso de you are my friend como le preguntaríamos eres tú mi amigo are you my friend yes are you my friend yes y le ponemos la question mark verdad are you my friend la respuesta sería yes i am si yo soy o en el caso que no es diría no i am not si en el caso de que no fuera dijera yes yes i am si si soy o en el caso de que no diría no i am not ahora vamos a ver en el caso de german como lo haríamos para decir es german nuestro amigo is german our friend yes is german our friend yeah is german our friend y la contestación sería yes como es german es he verdad yes he is o no no is not esa sería la forma como contestaría él es german our friend german 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 our friend yes he is o es german our friend no he is not estamos bien hasta ahí si ahora dijo que es nuestro ahora es nuestro aquí aquí está nuestro ahora es nuestro es german our friend yes he is o no he isn't ok como estamos ahí estamos bien ok estamos bien ok entonces vamos a hacer una una práctica donde usted me va a hacer una oración con el am una oración con el es y una oración como el ar y la va a hacer en la positiva afirmativa y luego la va a hacer en pregunta si ok entonces serían o tres serían seis oraciones una afirmativa y la otra en pregunta usando el am ya puede ser usted puede decir soy o estoy en cualquiera de la forma del verbo si es el es puede decir es o está y si es en la forma de are sería eres o estás como como lo que usted quiera decir verdad entonces me va a hacer primero tres oraciones positivas afirmativas con el i am you are and he is o le pone el nombre de la persona ok 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 Gracias. Dijo oración Sí, una oración con el I am, que quiere decir yo soy o yo estoy usted va a decidir si usted quiere decir yo soy o yo estoy una oración con el you are que quiere decir tú eres o tú estás, y una oración con un nombre de una persona con el verbo es, que usted puede decir es o está Una de cada una ahorita sería expresa respuesta positiva y negativa Sí, ajá, una de cada una sería la afirmativa y después esa misma la va a hacer en pregunta Ok Las vamos a hacer las escribimos y después las decimos Sí, correcto Sí, usted la va a decir Sí Ok , sí, Parlament 2 3 Gracias. 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 La pregunta es con nombre. La primera. No. Usted puede decir si yo soy o yo estoy. Usted decide si quiere decir yo soy o yo estoy. Por ejemplo, usted puede decir, I am eating. Estoy comiendo. Yo ahorita tengo las tres. Las tres con I am, you are y con nombre. Ok. Vamos a ver. Déjame la primera. I am hungry. Ok. I am hungry. La otra más fácil. You are hungry. Ok. Ajá. You are hungry. Y no sé si esta, si sería, si esta, si sería, Erick is, 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 blau. Es. 28 Vitap ein, marf. Es. Nobody��. Nooo. Noob. Nooo. Noo. What's hungry. ない sirenico. O промah Vamos. otta, ini man. It, what's hungry. Oh. bueno, ok ahora en pregunta David, ahora en pregunta esas I'm hungry no ¿qué iría primero? I'm hungry yes am I hungry yes, very good am I hungry y la pregunta, la respuesta sería yes yes I am hungry yes, I am, solamente yes, I am ya no llévala no, por eso se llama short answer por eso se llama respuesta corta ahora el you sería are you hungry sí, are you hungry ¿cuál es la respuesta corta? sí yes yes are are you no, yes si le está preguntando a alguien, a la segunda persona are you hungry hey, ¿tienes hambre? y el otro, ¿qué le va a decir? sí, tengo hambre yes, I am yes, I am, very good very good yes, I am ahora Eric is bald sería is 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 Eric bald 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 what's it, bald question mark ah question mark it's Eric, bald yes, very good y la respuesta es yes 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 it is yes, he is yes, very good ahí sería yes esa serían sus tres very good excelente good job, David ok ¿quién quién va después? teacher ¿sí? ¿cómo se escribe alto? alto tall tall ok ¿german? en el caso de mí I am I am German Escobar I am German Escobar ajá esa es una afirmación que soy en el caso de pregunta am I German Escobar yes ajá ¿qué es la respuesta? yes he did no, sería yes I am yes I am yes I am very good oh not I am yes I am no I'm not no I'm not ajá no I'm not ok con la you you are my sister you are my sister mm-hmm are you my sister yes mm-hmm mm-hmm eh yes no are you my sister yes I am very good yes I am yes si yo soy le va a decir ah ok mhm eh ahí German is sleeping es una referencia que está dormiendo o yeah German is sleeping 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 yes German is sleeping está dormitado ajá y no hay broma este en la parte de question sería de question is sleeping is sleeping German no no solo cambia de 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 puesto el verbo y el verbo es sleeping German no no solo pone el verbo al 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 principio y lo demás se quiere igual ah ok German yeah it's German sí ajá sleeping yeah it's German sleeping yes y la respuesta es yes yes qué yes yes I am no ahí está contestando es German yes he yes he is yes ok very good excelente good job Herbert dice I am in class I am in class ok am I in class am I in class yes I am in class sería estoy en clase ¿verdad? y la pregunta am I in class yes am I in class y la question one ¿verdad? yes la respuesta ¿cuál sería? yes he is no am I in class está preguntando si usted mismo está en la clase si usted dice yes yes I am I am yes yes I am very good ¿verdad? are you you are listening you are listening de escuchar you are listening you are listening yes are you listening entonces this I are are you listening are you listening y la question more ¿verdad? yes you sería yes yes uh-huh I am yes I am yes I am ok y el otro sería not only Charlie Charlie is working Charlie is working Charlie o Charlie así Charlie en inglés Charlie ok is working 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 yes is Charlie working y la question más ¿verdad? sí ok ahí sería yes 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 ajá he is very good yes he is yeah yes he is very good excelente ok ahí estamos bien que me faltaría quien yo ok dígame i am tall i am talking alto oh i am tall tall i am tall ajá sería an i yes am i tall tall yes i am tall question mark y la question mark y la respuesta yes i am yes i am yes very good la otra sería you are my teacher ok my teacher yes sería la otra are you yes are you my teacher my teacher yes question mark question mark yes yes i am yes i am very good sería la tercera antonio is our teacher antonio is our teacher yes is antonio is antonio our teacher our teacher yes question mark yes 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 he is yes very good excelente ahí estamos bien ok eh alguien faltó jose el otro jose el otro jose verdad a ver jose no se va a escapar jose no está ahí quizás ok very good ok entonces eh hasta ahí vamos a llegar eh jose cruz no creo que no está ahí y no jose lópez jose cruz el que acaba de pasar ok very good entonces mañana nos vemos otra vez a las tres de la tarde vamos a ir a monday tis day en wednesday ok vamos a ver otros días espero que mañana estén más descansados verdad gracias por la por ponerse en la clase yo sé que están bien cansaditos eh hay que ir a descansar más para recorrer esa energía ok I see you tomorrow nos vemos mañana bye 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 bye